Cáen como a mosca Casey Yeo, solo hay fronteras en el papel Dado que el grado de alcohol en la que él es alto No puede faltar mi amigo rebel Siempre con la misma historia de siempre Llenar el vientre, dejar que el humo entre Tentar a la serpiente delante de la barra del par O en la calle, bebiéndome unos litros calientes Recuerdo cuando era feliz y adolescente Cada borrachera resultaba diferente Flipar está de moda hoy, lo que se ve Pero claro, no se mete de CLSD Gente, yo puedo disfrutar sin dinero Y deleitarme, si tengo versos en el tintero Y quiero fundirme, lagos de amor a los que quiero Y mientras siga sano no desespero Yo no perdí la fe, lo más cercano al cielo Son esas tetas con sabor a café Con bailes y hielo, anhelo Mi mierda es angustiosa Contemplo mi alegría en bancarrota Y sigo como si tal cosa porque No es locura, es tu forma de ser Solo unos cuantos en mi plano mental He dicho, no es locura, es mi forma de ser Por eso algunos días aún quieren saber de Javier Yo también quiero bailar con usted Sepa que hay síntomas de inmadurez Y de garrulet Yo soy pet, tú eres red, soy el chef Ya que en la camiseta como el Diego llevo el 10 Has de asimilar mi habilidad lírica No hay que pensar para mitigar tu crítica Que sí, que sí, ya, ya Mama, mi estilo justifica la fama ¿Qué hablas? Mi rima es legítima Víctima de crítica por intimal Unos de los trappers creen divisar mi final Ni se imaginan la disciplina que hemos impuesto A todo el que quiera ser profesional Mira Javi al final de los conciertos En el micro Adi Los de Zabok y Ertos se quedan despiertos Esa noche la siguiente y la siguiente Buscando la rima que queda pendiente Cuando solo se oye el ruido de las fábricas En Zaragoza la ciudad nunca duerme, chicas El tiempo es solo y me he pasado de líneas Perdón, rebelde, invito a un ron ¿Y qué más da?